Empresarios y directivos de grandes corporaciones, dueños de medios, políticos y ONGs, pero esta vez incluyendo al Japón. La idea era generar un diálogo entre Asia, América y Europa. El presidente americano Jimmy Carter participó en varias de sus reuniones. Pero la trilateral no solo concentra denuncias de autores sensacionalistas. Una de las acusaciones más duras surgió de boca de Barry Goldwater, ex senador y candidato a presidente de Estados Unidos, quien la describió con palabras que harían sonrojar hasta al más paranoico. Lo que la trilateral se propone es la creación de un poder económico mundial superior al gobierno político de las naciones estado involucradas. Como ejecutivos y creadores del sistema, ellos gobernarán al mundo. En los 80 no fue la izquierda, sino la derecha norteamericana quien volvió a golpear. La reaccionaria Legión Americana, los veteranos de guerras extranjeras y la ultraconservadora sociedad John Birch denunciaron a la comisión trilateral y pretendieron que el Congreso iniciara una investigación. Pero su reclamo murió sepultado por la burocracia. Durante la campaña electoral de 1980, Regan atacó a Jimmy Carter diciendo que había 19 trilateralistas, incluido el mismo Carter, en el gobierno. Luego prometió que si resultaba electo, no pararía hasta descubrir todos los secretos de la comisión trilateral. Pero cuando llegó a la presidencia, el propio Regan incluyó a 28 miembros del CRE, 10 Bilderbergers y al menos 10 trilateralistas. Su vicepresidente no era otro que el trilateralista George H. Bush. Y aquí es donde se abre una de las mayores incógnitas en el tema de las sociedades secretas. Porque los mismos apellidos aparecen en forma recurrente. Conservadores y liberales, demócratas y republicanos, filonazis con socialdemócratas, todos conviven bajo un mismo techo en pos de un objetivo común. Aunque aparentemente tienen visiones radicalmente opuestas, en la realidad comparten intereses comunes. La única explicación posible para todo es que realmente existe un establishment dentro del establishment. ¿Acaso el presidente George H. Bush se refería a eso cuando tras la Primera Guerra del Golfo en 1991, habló de un nuevo orden mundial? Lo que está en juego es más que un pequeño país. Es una gran idea. Un nuevo orden mundial. En el que naciones diversas se unen bajo una causa común. Para alcanzar los objetivos mundiales de la humanidad. Son demasiadas casualidades para pasar por alto. Demasiados indicios de que algo anda horriblemente mal. Después de todo, si nosotros mismos tuviéramos poder, dinero y acceso a información reservada, ¿quién dice que no la utilizaríamos en nuestro propio beneficio? Si seguimos la trama de la historia desde la Revolución Industrial, veremos que existe un encadenamiento de eventos altamente sugestivo, que parece probar la teoría de las conspiraciones, o al menos proveer sólidos argumentos a su favor. Primero, la creciente concentración de capital y recursos en pocas manos privadas, como bancos y gigantescas corporaciones multinacionales. Corporaciones que tienen un capital equivalente al PBI de países enteros, y cuya propia supervivencia requiere de aumentar año a año sus ganancias a costa de lo que sea. Segundo, la creación de órganos públicos multilaterales de control, que en realidad están compuestos por la suma de intereses privados, como la propia Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Mundial y el FMI. Tercero, el innegable avance de la privatización, la apropiación privada de los recursos naturales, de la infraestructura de comunicación, de la industria pesada y la defensa, la salud y los sistemas bancarios, alejándolos de las manos del pueblo y entregándolos a las ambiciones garras de las corporaciones privadas. Cuarto, el fenómeno de globalización financiera y cultural, que en realidad no es más que la imposición de la cultura y el capital central sobre los países periféricos. Quinto, la generación de conflictos mundiales y enemigos estereotipados, que manipulan la opinión pública y terminan destruyendo cualquier posibilidad de debate u oposición, derivando en la pérdida real y concreta de muchos de los derechos democráticos más elementales. La ley patriótica de los Estados Unidos de 2001 es un buen ejemplo de ello. Cuando cunde el pánico, la gente parece aceptar de buen gusto el mayor control. Y finalmente, el detalle más sugestivo de todos, que todos los principales protagonistas de estos eventos quienes realmente ostentan el poder económico y político de Occidente, sea por vía del capital, de las armas o de los votos, curiosamente se agrupan en unas pocas sociedades que debaten a puertas cerradas. ¿Son Skull & Bones, el CRE, el Grupo Bilderberg y la Comisión Trilateral la causa o la consecuencia? ¿Ser miembro de ella significa acceder a ciertos privilegios o solo quienes gozan de ciertos privilegios pueden convertirse en miembros? ¿Importa la diferencia? Miren alrededor y saquen sus propias conclusiones. Tal vez sea hora de entender que nada es casualidad, que los sucesos están todos encadenados y responden siempre a un interés superior, difícil de ver, pero que está a la vista de todos si sabemos hacia dónde mirar. De lo contrario, creyéndonos dueños de nuestro destino, seremos solo marionetas en una obra controlada por la mano siniestra de las sociedades secretas. Gracias. 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 Gracias.